Tanto el Gobierno Central como el Gobierno de la Junta de Andalucía compartimos objetivos y tenemos un compromiso común en lo que tiene que ver con la lucha contra la violencia de género y hoy vamos a tener la oportunidad de realizar una evaluación, un balance de este camino que hemos recorrido. Asimismo, vamos a tener la oportunidad de profundizar en las últimas medidas que hemos adoptado últimamente por parte del Gobierno Central y desde luego vamos a escuchar a las asociaciones, que son quienes trabajan de manera directa con las mujeres víctimas y desde luego sus aportaciones entendemos que son muy, muy valiosas y que tenemos que tener en cuenta. Con respecto a lo que tiene que ver con la evaluación, obviamente analizaremos el indicador más doloroso, que es el número de víctimas mortales. El año pasado acabamos el año con 73. Desgraciadamente no se consolidó la tendencia a la disminución que parecía que apuntaba el año 2009, donde tuvimos el descenso más importante de víctimas mortales de toda la historia y eso desde luego nos tiene que llevar a la reflexión, pero también entendemos que no puede ser ese el único indicador sobre el que realicemos la evaluación acerca de la lucha contra la violencia de género. Al igual que el sistema de salud no se mide, no se evalúa en función del número de fallecimientos, o al igual que el Código Penal no se evalúa en función del número de delitos, entendemos que la lucha contra la violencia de género tampoco puede tener como único indicador el número de víctimas mortales. Entendemos que tiene que haber la misma vara de mediria y hay otra cifra, que desde luego sí son consecuencias del desarrollo de la ley integral contra la violencia de género, como son el número de mujeres protegidas. Son más de 95.000 en todo el territorio nacional, 25.000 en Andalucía. El número de agresores que están cumpliendo condenas por delitos relacionados con la violencia de género, son más de 5.000, casi 1.500 en Andalucía. El número de efectivos policiales, casi 2.000 efectivos policiales especializados en la lucha contra la violencia de género, 106 juzgados exclusivos, a los que se suman casi 400 compatibles. Todos estos son datos a tener en cuenta. Las más de 20.000 mujeres que perciben la renta activa de inserción son, sin duda, datos y cifras que tenemos también que evaluar, que tenemos que considerar y continuar avanzando, y para eso vamos a tener esta reunión de hoy y vamos a seguir profundizando en esta línea que consideramos que es muy importante. El trabajo conjunto, el trabajo con las organizaciones, con las asociaciones, la cooperación entre las distintas instituciones y, desde luego, seguir plantando cara a la violencia de género. No dejar ni un solo resquicio de complicidad con los maltratadores, con los agresores. Por eso entendemos que hay mensajes que, como bien decía la consejera, son peligrosos el poner bajo sospecha permanentemente a las mujeres, el insistir de manera permanente en un mito como es el de las denuncias falsas. Entendemos que puede hacer daño a la lucha contra la violencia de género. Ahí entendemos que también tiene que haber la misma vara de medir en lo que tiene que ver con las denuncias falsas. ¿Por qué los datos del Consejo General del Poder Judicial son válidos absolutamente para todo, menos para esto? Y los datos oficiales nos hablan de que solamente un 0,18% de las denuncias que se han evaluado son falsas. Por tanto, entendemos que tiene que haber rigor y que tenemos que ser serios con los datos. En esa ronda de contactos que ya han mantenido, ¿hay alguna demanda de las organizaciones que prevalezcan? ¿Hay alguna conclusión que ya hayan podido sacar sobre alguna medida que puedan incorporar? Sí, bueno, efectivamente hay dos cuestiones en las que hay una enorme coincidencia y es lo que tiene que ver con la mejora de los mecanismos de detección precoz. En esta línea, desde el Ministerio, ya se están poniendo en marcha determinadas medidas como puede ser la mejora de los protocolos de atención sanitaria, ya que las mujeres que sufren violencia de género, la mayor parte de ellas van siempre a los médicos, van siempre a los hospitales. Y entendemos que si se tienen mecanismos, se tienen protocolos adecuados, desde luego, por parte de los profesionales sanitarios pueden ser cómplices para detectar esas situaciones de violencia. Y esa es una línea de trabajo que sí hemos emprendido y todo lo que tiene que ver con la sensibilización social, con la implicación de la ciudadanía, mejorarlo y trabajar de manera conjunta los mensajes que podemos exponer a la ciudadanía de cara a la próxima campaña que desarrollamos. Gracias. Gracias.